Buenos días, hoy os vengo a presentar en el canal, ya sabéis que estamos nuevo año, nuevas zapatillas en este en concreto os voy a presentar como aquí veis las Hoka Carbon X2 la mayoría las conoceréis por el reto que hicieron los de Hoka, de la casa americana en Estados Unidos que hace poco intentaron hacer el récord de 100 kilómetros en asfalto intentaron hacerlo con esta zapatilla, es un ritmo bárbaro, porque ir a 330 por ahí durante 100 kilómetros es una barbaridad así que bueno, otro concepto como veis aquí, bueno estas zapatillas, como decimos, carreras para carreras de incluso de ultras de asfalteras, carreras de resistencia incluso para carreras también de alto rendimiento o sea, para también carreras muy cortas, se pueden valer para correr un 10.000 como 100 kilómetros el precio, bueno, estamos hablando de 170 euros aproximadamente novedades, como veis aquí, placa de fibra de carbono, MetaRocker ¿qué nos hace esto? pues bueno, sobre todo lo que nos hace es el tema del impulso, ¿no? como sabéis, ¿no? si hacemos así, veis como es súper reactivo, ¿no? otra cosa que también notas cuando te las calzas es que son súper cómodas, como suelen acostumbrarnos las Hoka además, como digo, lo que me gusta de las zapatillas es su versatilidad una zapatilla que sigue manteniendo una plantilla de EVA por dentro o sea, bastante, bastante cómoda y transpirable ya que pensar que eso es muy importante también, ¿no? en temperaturas como nosotros que hay mucha humedad el tema de que, bueno, de que nos aguante la temperatura no se sobrecalente los pies y todo eso, sobre todo en temporada cuando hace mucho calor además, como decía, intento de récord por parte de Jim Wesley y el equipo Hoka no lo consiguieron, pero es súper cerca de conseguirlo así que una zapatilla que vale para correr rápido como decimos, una malla transpirable como podéis ver, es pura tela además, han puesto detallitos, como por ejemplo la suela como aquí veis, da la sensación como que la suela, como la lengüeta, perdona está como rota, y no está rota, sino que simplemente pues le han cambiado la manera de sujeción, ¿eh? para sujetarte bien el tobillo luego han puesto pues detalles reflectantes el peso, por ejemplo, es un peso bastante liviano son 225 gramos como decía, distancia todas y el ritmo la verdad es que se pueden conseguir unas zapatillas muy rápidas pero también para cualquier corredor así que una zapatilla muy versátil ya digo, me gusta mucho una zapatilla que vamos a empezar a meterle mucha caña y os iré contando cosas así que esta va a ser nuestra zapatilla para maratón de asfalto este año si nos dejan así que nada, aquí os dejo con las Hawka Carbon X2 como siempre, dale like si te ha gustado el vídeo comenta abajo si las has tenido o si has tenido las anteriores y nada, espero que os haya gustado este vídeo un abrazo y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!